Durante la inauguración del Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas para el municipio de Buenaventura en el barrio Matía Mulumba, sobre la carretera Cabal Pombo, Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia, aseguró que a raíz del desescalamiento del conflicto armado, se ha reducido significativamente el desplazamiento y la criminalidad en el puerto. El desescalamiento del conflicto ha sido muy importante, se ha reducido el desplazamiento muchísimo, obviamente siguen ocurriendo por fenómenos de violencia también presentes aquí en el distrito, desplazamientos intraurbanos que estamos atendiendo, hemos atendido todas las emergencias que se han presentado aquí en el distrito, pero tenemos también buenas noticias, se ha reducido muchísimo la criminalidad, tenemos un impacto importante de la estrategia articulada del Estado colombiano con el distrito en una reducción de los desplazamientos y también de las desapariciones en el distrito de Buenaventura. En el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas para Buenaventura se escribirán información acerca de sus derechos y serán remitidas para acceder de manera efectiva e inmediata a las medidas de asistencia y reparación consagradas en la presente ley.